¿Qué onda gente? ¿Les gustaría abrir caja como lo hago yo y ganar skins? En la descripción van a tener el link de mi código de K-Drop, donde van a tener un 10% extra en sus depósitos y 50 centavos gratis. Acuérdense también de aprovechar las cosas gratis que K-Drop regala y estén atentos a los mensajes fijados que voy a estar poniendo en los sorteos que haga dentro de la página. Así que sin más nada que decir, los dejo con el video. Podemos probar... a ver... o esa, a ver si... upa, mirá estas. En 11... Caja de edición delimitada. No, la del... que es un jet y esto, boludo. Aquí está el Snowwalker. Ok, son cajas baratas dentro de todo. Tenemos una de 50, una de... 1,50 digo, una de 4, una de 10. Y bueno, dos caras de 190 y de 46. Vamos a probar esta, boludo. A ver, vamos a empezar con esta, la de... 1,50. La mejor de ahí creo que es la de 10. ¿Vos decís? A ver. Vamos a probar, vamos a probar, boludo. Son 50 dólares, tenemos bastante... bastante saldo para probar. 1,200. Vamos a probar suerte, boludo. 77, bueno, arrancamos bien, boludo, con Profit. A ver cómo sigue esto. Ok, esta sé que vale, pero me parece que nos caímos las pedazas. Ah, bueno. 53 dólares de Profit. A ver si. Ok, acá creo que sacamos Profit también, eh. Esta vale... Ah, mirá vos. Láctima el estado, boludo. Si no hubiésemos salido... Hoy salió un buen Profit. 38. Me lo comentó... Dale, rojo abrazo, brother. A ver acá. 59, perfecto, me quiero. Ah, no, una locura, boludo. Ah, la lástima que el otro hay que se cayó una pedazo. 39. Perdimos ahí 11 dólares. Pero venimos con buen... Con buen Profit. Acá si nos caímos los pedazos. No llegan ni a los 10, me parece. 11 dólares, ok. Confío, confío, confío que va a seguir tirando cosas. Ok, esta creo que vale. Parece que está en mal estado. Sí, está en muy mal estado. Nt, Nt. Nos quedan 800 todavía. Podría abrir todas. Voy a hacer dos tiradas más de esta. 43, ok. Esa ni tal mal. 11, dos tiraditas. Y vamos a pasar a las otras cajas. A ver qué anda. Ok, acá no fue bastante bien. Estas tres valen. 76, perfecto, listo. Ahí recuperamos un poquito lo que perdimos. Vamos a probar un poquito las otras. A ver qué anda. Podría probar la de 4. A ver qué anda. Vamos a dejarla más barata para el final. A ver, a ver, a ver, a ver. 13, 20, ok. Perdimos ahí un poco bastante. Pero no pasa guay. Ok, esta P no sé cuál es. 140. ¿Cuál es esta P? Esta debe ser nueva. Nunca la vi. 140, 157 en total. A ver. Ah, tremendo. Bueno, sacamos una banda de profis, boludo. Me encantó, me encantó. Vamos a hacer un par de tiradas más. A ver. 6, 7, ok. Sacamos profit. 7 dolarucos. Vamos a hacer unas 3 tiradas más. Y pasamos otra caja. Uh, listo. Ya está, coronadísimo. Coronadísimo. Ya está. Ahora sí. Ahora puedo dar. Puedo abrir todas las que quiera. Total, tengo una banda de profit, boludo. Ok. Vamos con esta, 10 dólares. Vamos con la segunda. No conocí esa P, boludo. 16, ok. Perdimos ahí 4 dólares. Pero no pasa nada, boludo. Volimos con una banda de profit. Probamos la de 4, probamos la de 10. Vamos a pasar la de 46. Nos quedan todavía 600 dólares. Si abrimos a 5 son 200. Ok. Vamos a abrir 5. Vamos a abrir 5, boludo. A puro huevo. A puro huevo. A puro huevo. A puro huevo. Y a puro huevo. Sacamos profit. Bien. Podría abrir una más. Me podría decir. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Confío, confío, confío. A ver. 169. Y perdimos. Sí, perdimos, perdimos. Perdimos ahí un poquito. Pero no pasa nada. Total, venimos con bastante profit. Y nos quedan todavía 200 dólares, ¿no? Alganza para abrir la más cara de 190. Ya donde nos toca una faca acá. Salimos coronados. Listo. Coronadísimos. Coronadísimos. No, no, no. Se nos fue bastante bien, boludo. Arrancamos con 1200 y ahora tenemos 1500 por 2 dólares, boludo. En realidad tenemos 1500 si montamos los dos saldos. Cuidado. 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 Cuidado.